Como ustedes habrán visto, este es el país de la belleza. Dicen los pueblos descendientes de la cultura tairona que existían en la Sierra Nevada de Santa Marta, que habitaban el corazón del mundo, que vivían en montañas que llegaban hasta las nieves perpetuas en las alturas más altas de Colombia, alturas que se desmoronaban en dos o tres jornadas de camino hasta llegar al mar Caribe, en un camino que contaba con todos los climas de la tierra, con todas las vegetaciones, con todas las bellezas y las aguas frías y cristalinas por doquier hasta llegar hasta las olas de un mar intenso y cálido, el corazón del mundo. De joven fui hasta esa sierra y caminé los caminos y conocí a los indígenas descendientes y volvieron a decirme que estaba yo en el corazón del mundo. Y me quedó la idea en la cabeza. He vivido y visto Mapamundis y los he volteado una y otra vez de acuerdo con las culturas, de acuerdo con las economías, de acuerdo con la intensidad de la vida y creo que los Taironas y sus descendientes tenían y tienen la razón. Si coloco a China, Indonesia, India, Filipinas, a mi izquierda del Mapamundi y pongo a mi derecha el África, el Congo, Madagascar, Sudáfrica, entonces quedo en un exacto centro de la biodiversidad planetaria. Somos el centro entre América del Norte y América del Sur. Somos el centro entre China e Indonesia y Madagascar y Europa sin biodiversidad. Quizás podríamos llamarnos el corazón del mundo porque somos el corazón de la vida del planeta. Y entonces me dijeron los indígenas de la Sierra Tairona que yo era el presidente del corazón del mundo y que nuestra lucha era por la vida. Levantamos la idea de ser una potencia mundial de la vida como destino nacional y como humanidad y con ello nos volvimos mayoría colombiana descubriendo que la única razón de ser de la humanidad es la vida misma. Es nuestra razón de ser humana cuidar la vida y no destruirla. Por ser la vida inteligente nosotros y no la inteligencia artificial muerta tenemos que usar la energía inteligente para expandir la vida no para recortarla. Pero parece que hoy vamos con nuestra propia razón de ser. Ante una pregunta como ¿qué afecta mayormente la vida en el planeta? No tenemos que decir nada más que nosotros mismos la humanidad. Hoy aparece una realidad fantasmal y algo mentirosa. Pareciera existir una humanidad contraria a la vida. Mentirosa porque una humanidad contra la vida es también una humanidad contra la humanidad. en las decenas de miles de bebés que son desmembrados por la bomba en Gaza en el Líbano en las decenas de miles de jóvenes que mueren en la guerra fratricida entre las juventudes eslavas hermanas en Diana Sofía nuestra niña que aquí cerca en Candelaria fue violada de 12 años apenas y asesinada por su vecino en la descomposición generalizada de nuestra sociedad a través de tantos años de violencia de guerra de aislamiento de los hombres de la educación pública de la inmensa desigualdad social de la que somos parte en este pedazo de la tierra en la inteligencia artificial que maneja el destino de esas bombas en una inteligencia artificial sin regulación pública que genera enormes productividades casi sin el ser humano y sin una renta ciudadana para quien sale despedido del trabajo en la expansión de una inteligencia artificial con cantidad de energía aplicada a la información tratando de apropiarse del intelecto general de la humanidad en esa inteligencia artificial que puede generar una virtualidad de felicidad en medio de la barbarie y las ciudades y la cultura y las vidas destruidas se empoderan los instrumentos anticulturales y materiales del comienzo del final de la vida y de la humanidad todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación alguna humana sin una regulación construida pública racional y colectivamente por todos los pueblos del mundo una inteligencia artificial que hoy utiliza energías sucias y fósiles como el carbón el petróleo y el gas cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo al carbón y al gas se articula el colapso climático con la inteligencia artificial y se produce el armagedón desempleo en masa universal ganancias sin recorderes históricos en el pasado destrucción del clima y separación del ser humano de la realidad constituyen los condimentos del final de la vida pero no es la humanidad la culpable sería una falsedad ideológica una realidad deformada y fantasmagórica decir lo que no es cierto quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos son algunos ricos megapoderosos de la tierra que hoy sueñan ser dueños de redes y de inteligencia sin vida escaparse a Marte en sus naves de ensueño mientras dejan sus culpas en la tierra destruida la riqueza del mundo hoy se ha concentrado en el 1% de la población del planeta la riqueza del mundo se mide hoy en dólares y en CO2 equivalente dólares y CO2 equivalente se han vuelto sinónimos desde hace dos siglos entre más rico es un ser humano o una sociedad en medio de nuestro actual modo de producir más CO2 arroja a la atmósfera más la ensucia porque más carbono consume el modo de producción de hoy es uno de consumo cada vez más grande de carbono y de expulsión cada vez mayor de CO2 el gas del calentamiento mundial la acumulación de capital el crecimiento cada vez mayor de la ganancia conlleva automáticamente automáticamente al final de la vida si su impulso lo genera el petróleo el carbón y el gas el carbono que paradójicamente es también el elemento químico fundamental de lo orgánico de lo vivo es base de la muerte generalizada se trata que el capital y la ganancia han roto un equilibrio delicado pero fundamental de la existencia el clima en cierta forma la codicia móvil de la ganancia está a punto de destruir la vida esta contradicción antagónica hoy debe ser analizada ya no sólo por la ciencia por la teoría económica sino por la cultura y la política cultura y política son el movimiento intenso de la sociedad y sus partes es el movimiento rápido de la humanidad una movilidad que se tiene que mover rápido muy rápido para frenar la acumulación del capital o para llevar el capital de manera obligada a la descarbonización ilusos los que piensan en los foros mundiales como este que el mercado libre podrá llevar a la maximización del bienestar y que llevará a los seres humanos a ser portadores de la vida ilusos los que creen que con mirar hacia arriba con no mirar hacia arriba o hundir la cabeza bajo la tierra pasarán los hechos sin afectarle ilusos los que niegan que ha comenzado la extinción de la biodiversidad y de la vida detener la acumulación del capital portador de los espectros de la muerte nos obliga a hacer una revolución mundial de la humanidad la bandera revolucionaria hoy se llama vida llevar obligadamente el capital a la descarbonización implica también una revolución porque hay que salir de manera inmediata de la época neoliberal del neoliberalismo en todas sus letras ese es el cambio integral de paradigma que se impone para mantener la vida y la humanidad en el planeta la libertad del mercado no lleva a la maximización del bienestar la libertad mercantil que pregonan y gritan lleva a la máxima esclavitud lleva la vida a atarla a las cadenas la vida misma es condenada a desaparecer para obtener un mercado no mortífero hay que regularlo se necesita de un poder público fuerte y global una juntanza de la humanidad quienes gritan libertad hoy son esclavistas que llevan el ser humano y los seres vivos al mercado para su venta el comprador es un espectro de la muerte para gritar libertad de verdad libertad hay que liberar la vida de sus espectros una vida que no se encadena que no se arrodilla que no se vende que no se deja explotar necesitamos cambiar las finanzas mundiales es el tema de este foro hoy están ligadas a la codicia es decir a la muerte quien dijo que la vida planetaria se pone a salvo a través de proyectos bancables es decir proyectos ligadas ligados a la tasa de interés a proyectos que dan ganancias y llenan las hambres de la codicia por aquí ligar la superación de la crisis climática o la regulación de la inteligencia artificial a la codicia solo nos lleva al abismo es fundamental hoy cambiar deuda por acción climática no puede existir el riesgo como criterio de medida de la tasa de interés ni así tasar los préstamos rebajar el riesgo en la deuda del tercer mundo es hoy sustancial vital si los fondos de capital y los fondos de pensiones de los países ricos cimentan su rentabilidad en las economías de los países pobres dejarán a la humanidad sin los instrumentos para superar la crisis climática las economías riesgosas son las que pueden exterminar la vida de hoy los que más emiten CO2 a la atmósfera son las economías fósiles petroleras carboneras y gasíferas son las economías poderosas de Estados Unidos China y Europa porque cobran sobre tasas a la tasa de interés a los países que aún hoy podemos absorber como esponjas el CO2 de la atmósfera a través de nuestras selvas y de nuestros bosques a través de nuestra biodiversidad a través de la historia los países biodiversos hemos también acumulado las culturas de la humanidad como pudieron ver en el acto inicial de esta COP casi toda la sangre del mundo corren por el corazón del mundo en estas tierras que llamamos Colombia solo cambiando el riesgo país por acción climática podremos financiar el plan Marshall que detenga en el planeta la crisis climática que descarbonice la totalidad de la economía cobran una prima de riesgo a quienes absorben el CO2 que arrojan los mega ricos del planeta eso es un verdadero contrasentido moral y mortal es a los más ricos depredadores a quienes hay que cobrar los impuestos para eliminar el carbono de la producción y del consumo con los impuestos sobre la mega riqueza depredadora con el cambio de la deuda por acción climática pasamos a nuevos modos de producción a un relacionamiento diferente entre los seres humanos frente a la producción y la riqueza a una manera diferente de concebir y experimentar la riqueza que se basa ya no en las energías fósiles de la muerte sino en las limpias que necesitan más del sentir que del tener más de la acumulación de la cultura que de las cosas en este movimiento rápido la humanidad vital creo que el puesto de mando la primera línea de la vida corresponde a la mujer joven a la que quiere parir o está pariendo la vida a la que sin quererlo se siente generadora de la vida así no quiera parir creo que esa juventud debe pasar al frente hoy llevada de la mano femenina nosotros los guerreros de antes solo debemos seguir su flecha lanzada al firmamento quizás la más grande batalla está por comenzar ya no es una batalla por botines por esclavos o conquistas de tierras y de pueblos es la gran batalla de la vida de la que Colombia quiere hacerse parte porque este es el corazón del mundo el país de la belleza gracias y amarte